... ...Punto en Blanco. Todo libro tiene su portada y contraportada. Este postcard quiere ser una de las contraportadas de Raúl Carboner Sala. Fui amiga de este gran poeta, narrador y dramaturgo valenciano de Cárcer... ...uno de los grandes representantes de la literatura de la comunidad valenciana. Y digo, fui amiga con lo que conlleva el significado amiga... ...porque quiso el destino que el tiempo pusiera su interrupción en nuestros caminos. Muy larga en el tiempo, aunque en el recuerdo está perpetua... ...la imagen de aquel hombre imponente que se dignó a mirarme y a trazar en varios de sus libros... ...paladas escritas de su mano, dibujando pinceladas de lo que como persona transmitía. Aún a tanta distancia en el tiempo, sigue en el recuerdo aquella primera novela... ...que leí suya a telón de fondo. Si su pueblo, Cárcer, es su mundo, su mundo menor tiene que ser Valdepeñas... ...porque llegó muy joven a nuestros horizontes y se quedó encantado por este lugar de la mancha. En su obra, Tres libros sin amor, rinde homenaje a Valdepeñas. Aunque hay amor y desamor con nuestra tierra, es valdepeñero de adopción... ...implicado en el alma de nuestra ciudad, ya desde 1973, que llegó a la vida valdepeñera. De los 15 años que vivió en Valdepeñas, fue director de nuestra Casa de Cultura... ...impartió y dirigió cursos de creación literaria en la UNED. Inició una rápida evolución de la cultura en nuestra ciudad. Me crucé en su vida cuando Raúl daba tanto por Valdepeñas para que fuera aperturista... ...y sus diálogos eran verdaderas lecciones de conocimiento, libertad, generosidad, intimidad y mística. Valdepeñas era, junto con Raúl, con mi gran Joaquín Brotón, Vicente Nello, el grupo Tascacho y otros... ...el Centro Innovador y Cultural, abierta a las diferencias de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha. Las calles recordarán sus pasos y que son lugares donde erran algunos de sus personajes... ...y que el autor, nuestro especial valdepeñero, tiene la deferencia de presentar a Valdepeñas... ...entre sus recuerdos y vivencias, como algo esencial en su trayectoria literaria. Humildad y honestidad son las líneas principales que trazaban su mano antaño... ...y por lo que he podido ver entre su obra, reconocimientos, viajes y sufrimientos... ...esas líneas siguen surcando su mano. Hoy, en este presente, se cruzan nuestros caminos y en este espacio creado le miro frente a frente... ...y le doy las gracias por haber sido su testigo desde las sombras de algunos de esos años vividos en Valdepeñas... ...y que han marcado parte de mi existencia. Especialmente a mi alumnado, quiero presentar a este escritor que lleva a Valdepeñas en su ser... ...y es capaz de escribir el himno a la inmortalidad, esa línea entre este mundo y el otro... ...para llegar a ser superiores. Punto en Blanco Con Juani Palencia, José García de Mateo y Sebastián Marín ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto en Blanco. Aquí estamos, una edición más, en la tercera ya de este programa. Juani, te voy a decir, según te estaba escuchando, lo estaba pensando y creo que lo vas a tener que hacer. Vas a tener que hacer, de verdad te lo digo, un recopilatorio de tus presentaciones, son espectaculares. Bueno. Desde que son espectaculares te lo digo casi siempre. Sí, sí, sí. Pero del recopilatorio, lo estaba pensando y creo que lo vas a tener que hacer. Hay mucha gente que lo hace en sus columnas. Sí, sí, sí. Pues yo creo que en algún momento tendrás que hacer un recopilatorio. Bueno, aquí en este caso hay un sentimiento... No, se nota. Muy fuerte, muy fuerte. Raúl Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, estaba yo aquí escuchando a la presentación de Juani respecto a tu figura y desde luego mal sentimiento no se le puede poner. Bueno, es que Juana y yo nos conocemos de toda la vida. Efectivamente ha habido un espacio en medio en el que yo me fui a vivir mi vida y ella tuvo que vivir la suya porque teníamos familia los dos, claro. Pero Juana para mí, mira, he viajado con él hasta el pismeo, yo qué sé. Es que Juana es mucho más que una amiga. Hemos estado en Oporto también y me has llevado hasta que yo fuera a Lisboa y todo. Y efectivamente, en fin, yo qué sé. Quiero decir que no son... Me pasa poco con ella como me pasa con Valdepeña. Yo no me atrevo a decir que ha habido espacios en medio. Es que los tiempos se ubican solos, no hace falta que el destino los ubique, se ubican solos. Y entonces, bueno, pues ella es una amiga de siempre, de siempre. Muy estimada, muy respetada y, bueno, y aquí estamos. No sé si para volver a empezar, pero casi. Nunca se sabe. Bueno, Raúl Carbonell, voy a dar unas pinceladas. Nació en 1950 en cárcer, provincia de Valencia, y desde la aparición de Interior Esencial en 1981, se reveló como un autor de varios registros, escribiendo y publicando poesía, novela, teatro, algunos inéditos. Y artículos en prensa que han ido apareciendo en varios diarios, periódicos nacionales y regionales. Sus obras han merecido premios, como el Valencia, de novela Juan Gil Albert, la medalla del mérito literario Juan Alcaide, concedida en Valdepeñas en 2018. En su producción poética le sucedieron títulos, como la primera edición de Viaje al Océano del año 1984. En 1986, con prólogo de Francisco Nieva, nada más y nada menos, aparece un volumen de teatro bajo el título Dos funciones incoherentes y una pieza de salón nocturno sin consejo en el año 88, decir y fotogenia en 1989 y 1999. Este último, una edición conmemorativa con motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal que lleva su nombre. En 2001 apareció una doble edición de su cantata al Valle de Cárcel y en 2018, para conmemorar el homenaje que le dedicó la ciudad de Valdepeñas, en la bodega osieta organizada por el ayuntamiento, apareció himno a la inmortalidad en huerga de Fierro Editores. No es poco, ¿eh? No es poco. No es poco. Deduzco, por lo que veo y por lo poquito que te conozco, Raúl, que Cárcel es tu ciudad natal, la llevas dentro de ti, pero yo creo, me da la sensación que Valdepeñas no es menos. Bueno, pues claro que no es menos, es más, porque cuando yo llegué ahí, yo he vivido prácticamente más tiempo fuera de mi pueblo, donde nací, que dentro, ¿no? Uno me ha hecho, decía en un estudio que hizo sobre mi poesía, un autor manchego, pero otro de Montalén Moreno, que me había pasado la vida huyendo de las ciudades. Bueno, a veces era huyendo y a veces no lo era, dependía, depende de muchas situaciones. Sí, es verdad que yo he sido muy inquieto, he vivido todo lo que me han dejado vivir, porque nunca vivimos lo que queremos y no lo que nos dejan. Y bueno, pues qué sé yo, pues he vivido y ya está. He vivido todo lo mejor que he podido, con mis dolores, con mis problemas, pero no sé, he vivido la vida que creo que me tocaba vivir. Y he escrito mucho, porque tengo ese don y esa gran habilidad que Dios me ha dotado con ella, y yo no puedo pasar sin escribir, porque probablemente no sepa vivir de otra manera. Es tu extensa trayectoria, ¿no? Toda tu vida escribiendo, Raúl, ¿no? O sea, que te has dedicado a ello en cuerpo y alma, o sea, ha sido tu esencia. También dices, también dices, Raúl, también decías, no sé si lo he soñado, o lo he oído, que eres un escritor raro, algo así he oído, que has escrito, que te sentías como un escritor o un autor raro. Los autores, cuando cumplen una edad, no es que abandonen, es que ni tampoco se secan, cuidado, siguen inquietos, pero como que, bueno, cuando han alcanzado esos premios que soñaban de adolescentes y tal, yo como no estaba en esto por los premios, esa es la pura verdad, me encontré, por ejemplo, con una biblioteca dedicada a mí cuando tenía, si no me acuerdo mal, 40 años o algo así, quiere decir que yo no había logrado nada de eso, porque yo tampoco pensaba mucho en que me pusesen el smoking o el frac para el momento honorífico, ¿no? Entonces, bueno, pues escribir para mí, lo decía Bepe Hierro, lo ha dicho mucha gente, que escribir para mí es una salvación, yo no me siento salvado si no escribo, y yo necesito salvarme, ¿verdad?, porque tengo mucho rigor, mucha fuerza, y necesito salvarme a veces de mí mismo, pero casi siempre de los demás. Y, bueno, porque provoco envidias y tal, ¿sabes?, y eso también te hace que tú continúes para no verlo, porque no quieres verlo, ¿no? Pero hay que tener el don, hay que tener un don, y ese don lo tienes, está claro. Bueno, lo que pasa es que hay gente que el don lo, digamos que lo pone en el estante, que no es que tenga yo más cualidades que ellos, sino hay mucha gente con don, ¿eh? Bueno, mucha gente tampoco, pero los hay, ¿no? Sí, claro que los hay. Claro que los hay. Entonces, uno, yo no tengo necesidad de aparcar nada, y yo continúo. Afortunadamente, creo que mi cerebro y mi sensibilidad funcionan bien, y ahí voy cada día. Es aquello de un verso al día o nada, ¿no? Esta sería una idea de Mariano José de Larra, un verso al día o nada. Pues quizá esa es mi actitud, o mi pasión, o también la manera de, soportar la cantidad o la dosis de don que Dios me ha dado, y bueno, pues lo llevo como puedo. Pero estoy contento conmigo, ¿eh? Estoy muy contento conmigo. ¿Y cómo se porta la comunidad valenciana? Igual que Valdepeñas, ¿cómo? Bueno, pues... ¿Vienes mucho a Valdepeñas? Ahora voy poco, porque, bueno, pues eso, porque haciéndome mayor, conducir no va bien. Nos han hecho la gran faena de esa estación de Valdepeñas, que ya no paran trenes, ya no sabes cómo ir, ¿no? Que a mí me vendría muy bien, pues, atrecarme en un nave de los que van, qué sé yo, al sur, si es que pasara por Valdepeñas. Yo paraba, como hago en otros sitios, y volver, pues, unifican. Está previsto, Raúl, está previsto. Lo sé, lo sé, sí, lo sé, me lo ha comentado. Aún así, ¿sabes qué? A ver, trenes sigue habiendo. Fundamentalmente a Madrid, a Jaén, ya nos han quitado el resto de Andalucía, nos lo han quitado. Pero te confieso que yo hacer un viaje a Madrid o a Alcázar, y estar en Alcázar una mañana para coger un tren que venga de Madrid... Sí, es una lata, es una lata, sí. Claro, yo tengo mi edad, tengo una salud, una mala salud de hierro, y entonces, bueno, pues, prefiero coger el coche. Tengo un cochecito que, lo que pasa es que a veces, pues, tengo que hacer tres paradas, pues las hago. Pero no puedo ir lo a menudo que me gustaría. Luego me alojo cuando voy siempre en el Hostal Entre Viñas, que es un lugar limpio, muy acomodísimo, tiene muy buen precio, y estoy encantado. Y luego la gente que trabaja allí, pues, muy amable conmigo siempre, claro. Y eso hace que, bueno, por ejemplo, este invierno, pues, aún no he ido. He tenido un año de COVID muy malo, prácticamente he estado, pues eso, casi al final, y bueno, pues aquí estoy. Y eso ha hecho que yo me alargue en la distancia, pero yo a Valdepeñas, hablo con Valdepeñas prácticamente todos los días, me escriben, me mandan artículos que han publicado en otros periódicos, yo qué sé, yo tengo... Pues, es que es mi pueblo. Y cuando vienes a Valdepeñas, evocas los años 80, aquellos años 80, que fueron para mí, bueno, yo los viví, era muy convencido. Yo me decía que Juani me habla constantemente de aquellos años 80, y entre otras cosas contigo, me habla de otras muchas personas, pero entre otras cosas contigo. Pues es que era precioso, eran años muy atropecientes, y yo, pues francamente, no me gusta hablar de mí en ese sentido, pero yo intenté poner muchas cosas nuevas en marcha, que luego no pude, pero las intenté poner en marcha, y luego había un ambiente resista, y de ideas libres y demás. Nunca nos dábamos de bofetadas, con derechas o con izquierdas, nunca. Y eso, bueno, pues daba un encanto. Luego es que Valdepeñas es un pueblo muy bueno, Valdepeñas es un pueblo para vivir en él. Muchas veces hay alguien que viene a verme aquí, yo ahora vivo en mi pueblo, y vienen a verme gente de Madrid, que están en las playas, y aprovechan para venir a saludarme y demás, y yo se les digo, ¿a qué vamos a ir a tomar un vino si no estamos en Valdepeñas? ¿Sabes? Porque las costumbres, estas costumbres, a uno se le han metido dentro, la última vez que he estado, que fui a presentar Mística, pues, chicos, tú no sabes las ganas que yo tenía de comer lo que fuera en medio de la plaza del Sebastián, porque estaba aterrado del penalti. Yo soy muy de penalti, con un respeto para todos, pero yo siempre fui del penalti. Sí, sí, sí. Me llamaba bien con Gabriel, ahora me llevo bien José Luis, en fin, yo soy de penalti. Y mira que los camareros han ido desapareciendo, desafortunadamente. Entonces, pregunto, deduzco que conocería los tiempos del cojo, por ejemplo, que a mí me pidió... Bueno, el cojo, la tertulia que hacíamos también de la radio. Sí, yo he conocido el cojo, que a lo mejor vosotros ni os acordáis, el de antes de la riaga. No, yo eso no me acuerdo, eso no me acuerdo. Claro, claro, pero yo sí, porque yo soy un poquito mayor, ¿qué le voy a hacer? Yo recuerdo que mis primeros taberneos eran en Casa del Cojo y los... Y en el antiguo, ¿no? En el cojo antiguo. Claro, claro, en el antiguo. Ese que estaba por el Cine Parque, me parece, ¿no? La calle del Cine Parque. Al lado, al lado en la calle, es que no me acuerdo cómo se llama esa calle. A ver, el Cine Parque... la del mercado, la que da al mercado por ahí. ¿Mateneros o algo? Exacto, en frente de la calle Sevilla. Sí, sí. Donde estaba antes la calle Sevilla, que no sé ahora si existe, porque al reformar el mercado, no sé si desapareció. Pero ahí estaba la calle Sevilla, una calle de chiquitita, que vendían especias y cosas raras. Yo de eso no me acuerdo mucho, Raúl, pero bueno... Qué barbaridad. Sí, yo sí, yo sí. Bueno, yo me acuerdo de muchas cosas, hay más gente que se acuerda, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de muchas cosas de Valdepeñas de ese año que tú has nombrado, Juana, en 1973. Claro, es que esa Valdepeñas, pues ha permanecido las tradiciones, pero esa Valdepeñas ha cambiado. Sí, sí, Y yo cuando hablo de Valdepeñas, a los que no la conocen, a los que me preguntan por la Fundación de Gregorio o lo que sea, pues yo siempre les digo, la gran virtud de Valdepeñas es que mira a un único sitio que es el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento todos los alcaldes que ha habido de Esteban López de Aparacá, de unas ideologías o de otras, hayan sido mis amigos o no, que de todo ha habido, todos han cogido la antorcha y han mejorado lo de la anterior. Claro, hemos llegado a una ciudad que es espléndida como lo fue antaño. Pero antaño había más miseria porque la economía estaba muy mal distribuida y ahora está un poquito mejor. Bueno, has nombrado cuando has dicho lo de la presentación del poemario de Mística, ¿no? Que además mira si Valdepeñas puede estar agradecido o tú estás agradecido igual a Valdepeñas o te sientes valdepeñero pero tú también a Valdepeñas le has donado todos tus manuscritos a los fondos municipales. Es que eso es de un... Las primeras, las primeras, los primeros cuadernos porque yo soy una persona que a mis 73 años sigo escribiendo a mano. Ah, ¿sí? Yo no sé... Sí, sí, yo soy... Lo del Word y todo esto no te va... Sí, 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 claro que sí. Yo además estoy conectado a todo y me manejo por las redes dentro de la edad que tengo creo bastante bien. No, pero me refiero que el acto creativo es decir, aquello que uno está friendo un huevo y de pronto apaga todo porque le ha invadido una emoción concreta, eso lo hago todo a mano y luego corrijo a mano y luego hago terceras versiones a mano y evidentemente cuando acabo un libro pues tengo un montón de manuscritos. No, eso tiene un valor incalculable. Es impresionante. Es impresionante. Además fue idea de mi hermano Enrique, el sacerdote, de decir, bueno, ¿y por qué no vamos a ver a alguien que haga unas cajitas y tal? Y mi hermano Enrique era una mente maravillosa, era un inventor de lo no inventable y elegimos un tipo de estuche que por fuera aparece un libro y por dentro están los manuscritos todas las versiones metidas dentro de la cajita. Y bueno, resultó un poco caro pero vamos a ver, Valdepeña no se merece que yo haga esas cajitas, pues claro, pues eso. Y he donado todos los manuscritos, cada título incluida en su día a día, el manuscrito un poco más especial de nuestro libro Sin Amor, todos juntos los he donado en ese viaje que fue, si no quiero mentir, que fue en octubre. No, en este año en octubre. La estrella ha sido la donación nacida ahora, la donación nacida en el 23, si no me equivoco en el 23. en octubre, en octubre de... Después de la fiesta de vino. Sí, después de la fiesta de vino. Efectivamente. Entonces Jesús, Jesús, Jesús como él se lo tomó, porque Jesús también en aquella época vivió también, él también puso sus ojos como yo ponía, mirábamos a todos vosotros. Estaba encantado, él nos esperaba, él esperaba que yo diese cuatro cuadernos, ¿sabes? Aunque le había mandado fotos, pero me decía, ¿cómo vamos a guardar esos cuadernos? Tú no te preocupes que te mando fotos. Le mandé fotos, según el concepto de mi hermano Enrique, y Jesús dijo, pero bueno, qué maravilla, Pablo, lo vamos a cuidar con la propia vida, y yo sé que está así, porque yo lo sé. Y bueno, pues me sentí muy feliz, y hay gente que da y se siente como herido, y yo cuando doy, doy con felicidad, si no, no doy. Y he dado ahí cerca de 50 y algo, me parece que han sido, porque es toda una vida escribiendo. O sea, mucha poesía de la que hay ahí, la has escrito en Maldepeñas. Sí, bastante, sí, bastante. Por ejemplo, tú has nombrado, no sé si en el texto inicial o algo hace poco, el inmino a la mortalidad, prácticamente todo en Maldepeñas. Además, es un programa dedicado a Joaquín, a Joaquín Proctor de Peñas. ¿Qué más? Interior esencial, prácticamente en Maldepeñas. Interior esencial vaya con la cuarta edición. Interior esencial, yo creo que has hecho ya la tercera edición, ¿no? O la cuarta, no me acuerdo ahora. No quiero exagerar, no quiero exagerar. Y estoy igual con Viajo al Océano, que salió una especie de plaquete y tal. En España hemos perdido la buena costumbre quitando a los malagueños, los malagueños son una maravilla, de hacer plaquete y los textos en Maldepeñas. Se ha hecho de la mano de Cecilio, Cecilio Moreno. Sí, sí. Pues también se hizo una plaquete, una colección de plaquete en cartetas de cartón que apenas si se acuerda nadie de aquello y aquello fue una aventura del tiempo que tú estás recordando y que yo recuerdo muchísimo. Y bueno, ahora yo en Málaga me acaban de publicar una plaquete Salvador López de Cerra y bueno, aquí se hace bastante a menudo. Pero bueno, es una ciudad también con una gran tradición de imprenta y vaya. El caso es que treceas y cuantas ediciones de esos años yo tengo varias y estoy muy feliz por eso, claro. Y dónde va a descansar mejor que todo eso que maldefina, pues ya está. Es un tesoro. ¿Cómo te defines como poeta? Que es una persona una pregunta muy típica de hacer. Eso para mí es muy complicado. Eso es muy complicado porque yo cuando he tenido que hablar de Raúl, ¿cuál es tu poética? No lo sé. No lo sé porque no me lo voy a plantear. Yo creo que Dios me ha dado un gran regalo de un don. Os aseguro que he hecho por evolucionarlo y utilizarlo y amarlo todo lo que he podido. Toda mi vida he estado en torno a ese don y ese don es el que me tiene vivo. Entonces, quizá yo sería un poeta con ese don. Pero no sabría definir mi poesía, no soy capaz. No tengo habilidad para esas definiciones porque, fíjate, cuando definió muy bien me parece varios autores, como no me voy a acordar ahora del texto con exactitud, pero sí que, por ejemplo, Byron sí decía que era la revelación del espíritu ante una sociedad hostil, cosas de estas. Pero es que Byron vivió una sociedad hostil que yo en realidad no he vivido. A mí no me han encerrado en la cárcel una relación prohibida ni nada de eso. Y tampoco hay que cargar la mano, ¿no? Yo comprendo su definición pero yo no puedo hacer esas definiciones. La poesía uno la tiene que aprender a sacarla de sí mismo, aprender a sacarla para los demás, para él y para los demás. Y no hay más definición que el don que le ha estado si es grande como si es chico. La medida da igual. Me da la impresión que disfrutas escribiendo poesía, Raúl. Bueno, yo disfruto muchísimo. Novela, novela. Iba a preguntarle por la novela y por teatro que yo es que veo aquí que pone las notas que me ha pasado Juanis prácticamente inédito. No sé si así... Yo no lo voy a contar. En Toledo la editorial Añil va a publicar que la dirige mi querido González Calero va a publicar mi teatro completo con un estudio preliminar Una primicia. Esto es una primicia, Raúl, ¿no? Claro, claro. Aún no está aquí filmado. Está todo hablado ya y cerrado pero aún no han medido los papeles. El caso es que lleva un estudio importante, ya lo veréis en su momento, porque por supuesto que aunque me lleven en Parihuela yo lo presentaré mal de peñas, pues Barrajón, Jesús Barrajón Muñoz, el catedrático de literatura. Él ha hecho un estudio sobre todo en mi teatro de lo inédito que prácticamente es lo mayor y ahora por fin voy a verlo publicado en Toledo siempre a la mancha siempre esa tierra adorable y... Sí. No, no, te iba a preguntar ¿no se ha publicado porque tú no has querido o porque no ha habido quien te lo publique? No, hay que ser sincero porque a nadie le interesa el teatro ya. A nadie. ¿No tiene interés el teatro? No, no, no le interesa a nadie. Te va, que va. Mira, cuando yo tenía, no tenía mucho, incluso antes de Barribeño, yo tenía 18, 19, 20 años, comprábamos en este equister aquella editorial súper desaparecida, comprábamos acá la Ayuso publicaba textos teatrales, publicó, por ejemplo, fue el primero que publicó a Nieva, si no me acuerdo más, era a Cal. Y las ediciones salían adelante porque había un público interesado. El teatro, a partir del teatro, pues cuando los catalanes llegaron con aquella teoría de los claves y tal, de que había que deshacerlo todo y ellos eran los que hacían los textos, llegaron con estas ideas antiteatrales que, bueno, para hacer política local y localista estaba muy bien, que en Madrid, como en Madrid lo aceptamos todo, pues también entró bien, pero que pasados los años nos hemos dado cuenta que se cargaban en el teatro. Ahora son espectáculos agresivos, destructivos, en los que no aman la vida, nunca hay un jugo que uno saque para bebérselo, aunque sea en un dedal, ¿verdad? Es una pena, y el teatro ha muerto, por supuesto, y Nieva ha sido el último, Nieva ha sido el último, y yo me acuerdo que don Antonio Buero Vallejo... Te iba a decir de eso, que yo recuerdo de leer alguna obra de Buero Vallejo, además que va a hacer la en el instituto, claro, y pues es una pena, pero es que ahora que lo dices, es verdad que yo no sé cuánto tiempo hace que yo no leo una obra de teatro, muchísimo. Y leerlas, y leerlas, porque es muy bonito. Yo, por ejemplo, El pájaro azul, lo leí, es un texto que leí cuando estaba estudiando, nunca lo he visto representado, sin embargo, tengo amigos, ahora que me vienen a ver los alemanes y tal y eso, que me cuentan que ellos veían a los nuestros, los veían en Düsseldorf, en Berlín, pero en Düsseldorf, en Hanford, los veían representados, cuando aquí ya nadie se acordaba de ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el teatro no interesa, como no interesa, no hay público, pues no se publica, ya que no se estrena, no se publica. Y luego, a la hora de estrenar, claro, estos grupos teatrales que miraban más al teatro, a los conceptos teatrales de los catalanes y dejaron de mirar a los actores que estaban vivos, como en aquel momento era Nieva, Bueno, Vallejo, etcétera, pues esta gente no conoce ni negación totalmente, no tienen ni idea, no les interesa. Ha dicho una carta que está allí, ¿sabes? Ya, sin embargo, cuando hay una representación de teatro, suele, la gente suele ir a verla, tiene público, en Madrid, por ejemplo, en Madrid funciona muy genial, normalmente muy bien, es verdad que fundamentalmente comedias, en eso, vamos. son comedias y están subvencionadas y si no, no soportan, no soportan el peso del tiempo. Ya, aquí, son representaciones de un mes, de dos meses, con suerte, ¿verdad? Pero aquello que ocurría antaño, pues no, y luego, sí, es verdad que aparecen estos catalanes que van ahora con el fuego y entienden fuego y no lo hacen en teatro, lo hacen en almacenes y tal, y empiezan a dar palos a los barriles de petróleo, estas cosas tan extrañas, ¿verdad? y salen todos desahogados, no han descartado tanta energía negativa y son felices, bueno, pues si son felices, ¿qué vamos a hacer? Y el caso es que el motivo, el motivo fundamental de la pregunta que me habéis hecho es que no se publica teatro, no se estén a teatro de autor y por eso está inédito. O ha estado hasta ahora. Es una pena. Oye, hablando del teatro y ya que, en fin, habláis de, digo, habláis por Juan y que me habla muchísimo y por lo que estoy viendo de esos tiempos en Valdepey años 80 y tal, ¿tuviste el trascacho? ¿Te dice algo? Hombre, claro que me dice, ¿cómo no voy a decir? Quise mucho y estimé mucho a Andrés y vamos, tengo fotos dedicadas a que en mi casa apuestas, ¿eh? Claro, tengo una foto. El trascacho que en aquella época era era el latín del corazón. Era el impulsor, yo creo. El latín del corazón de Valdepeña, ¿no? A nivel cultural. Aquí el vino nuevo, aquí el vino nuevo. El vino nuevo, sí, verdad. Bajaba la escanera pero para subirla tenía que sacar ayuda. Lo siguen haciendo, ¿eh? Lo siguen haciendo, ¿eh? Lo siguen haciendo, lo del vino nuevo. Lo siguen haciendo. Y ahora mismo tengo que decirte que están triunfando con doce hombres sin piedad, ¿eh? Llevan ya, lo representaron en Valdepeña dos veces, espectacularmente, también tengo que decírtelo, espectacular. Y es que no me atrevo a decir un nombre porque sería injusto, porque es que los doce se salen, los doce, y ahora ahora lo están representando por distintos pueblos de Castilla-La Mancha. Sí, sí, sí. Además, me consta que con bastante éxito. Pero es que en Valdepeña se ha hecho esta escuela. O sea, el grupo de Don Maxi, seguramente ni lo habéis conocido, era un médico, creo que... Sí, Maxi, sí. Yo, a ver, yo quiero recordar que tenía un hospital o algo de eso, un centro de salud o algo de esto. En la plazoleta Valbuena. Pero lo recuerdo así de... No, 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 ese no era de Don Maxi. Don Maxi era el de donde estaba Banesto. Sí, en la calle Seidejunio. Ese no lo he conocido. Sí, bueno, pues era un personaje muy particular, pero no pretendía hablar de Don Maxi, sino de que el grupo, de él, su grupo, sí que estrenaron alguna cerzuela y la estrenaban en el cine parque y tal, porque entonces todavía no había casa de cultura en la que de Pangino, estamos hablando de hace mucho. Ya. Y... Ni tampoco había ni tampoco había auditorio como ahora. No, no, que va, que va, mucho menos, que va. Estoy hablándote, yo, yo me quedé ahí ya continuadamente en el 73, pero quizá cuando fuimos 70 en el mes de octubre, noviembre, por ahí, me parece. Y entonces estaban ellos, ya, ellos ya eran, eran hombres hechos y con una buena carrera y tal, y de situación económica de buena posición, ¿no? Pero se entretenían con eso y les gustaba y la gente se ve que le encantaba porque yo, yo no estuve en el estreno, pero yo le decía que estaba el teatro lleno, el cine, el cine, el cine, el cine, un cine muy apropiado para el amor y espero que no para el odio. Seguro, seguro que no, seguro que no. Raúl, cuando has dicho, Raúl, cuando has hablado de Cataluña y eso me ha venido a la mente la novela esa de burla del diablo perdedor, ¿no? Que con el tema de la inmigración y todo eso, pues es un tema también de actualidad, ¿no? Bueno, no tiene que ver mucho. Sí, sí, hombre, claro, ¿qué tiene que ver? La burla del diablo perdedor a mí no me trajo buenas cosas porque es muy insultante que nos digan lo que sabemos que es verdad y yo digo ahí cosas que ellos saben que es verdad pero no están dispuestos a admitirlo y a resolverlo. Ya, ya, ya. Cuando digo ellos me refiero al político. Ya, ya, lo he cogido perfectamente. Entonces, claro, evidentemente, pues no sé, me trajo incluso en amistades que no me hablan, ¿eh? No me digan. Claro, es que hablaban de una familia extremeña que se iba a la comunidad valenciana, ¿no? Sí, sí. Y que eran, y que las pasaron canotas, pobrecitos, cuando eran españoles como tú y como yo, yo, a mí eso no me pasa son mal de peñas. Yo siempre lo digo igual. Al revés, ¿por qué no es igual? ¿No? Yo mal de peña nunca me he sentido arrechazado. Hombre, tendría mis enemigos y la gente que me envidiaba. Yo tenía de todo como en todas partes he tenido, pero como en todas partes no era más. Como todos también, tenemos a gente que cae más mejor, peor, en fin. Quiero decir con ello que, bueno, pues es una novela que me ha traído, pero que yo sigo diciendo que es la novela que me va a dar quizá más suerte con el tiempo, con el mucho tiempo. El paso del tiempo hace la fruta buena y esta será una novela de fruta de calidad dentro de unos años. pero que a corto plazo no cayó bien para determinadas personas o sector. A corto plazo fue un desastre, un desastre. Y Raúl, los tres libros sin amor dedicados totalmente a Valdepeñas y también el que viniste que hemos hablado antes del tema del himno a la inmortalidad. ¿Qué significan ahora mismo en esta época ya de tu edad, la época que estamos viviendo y que, bueno, que para mí, por ejemplo, el himno a la inmortalidad me parece algo sublime por el hecho de que habla del otro mundo, de Dios, ese sentimiento que cada uno lo llevamos de una manera pero que tú realmente lo llevas muy dentro de ti, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando yo publico ese libro hacías cuatro o cinco meses que acababa de perder a mi hijo y el libro no, no, no pasó nada, no pasó nada. Yo estaba, pues, evidentemente muy afectado. Cuando veo fotos de esos días en Valdepeñas, de verdad que no sé ni cómo estaba el libro. Ay, perdona. Estaba hasta hinchado. No, bueno, no se acaba. Hay que hablar del libro, el libro vino por ahí. Ese libro estaba escrito de muchísimos años antes. Tú has hablado antes de los eran 80, ¿no? Los 80 y los 70 y algo también. Bueno, pues, ahí hay muchos de más de aquella época prácticamente casi todos, el de Joaquín, sobre todo. Pero hay algunos que lo retoqué y algunos se transformaron. Yo corrijo mucho y cuando entrego ese libro a Huerga, pues, francamente, el libro tenía un caliz y una intención superior a lo que pudo haber tenido si lo hubiera publicado diez años antes. El caso, y creo que lo diga yo que soy interesado, pero bueno, es que era así. El caso es que ese libro refleja todo el entorno de Valdepeñas cuando me iba a andar con un perro que me acompañaba en su momento, incluso antes de conocernos tú y yo, Juana, el perro res y me acompañaba al campo y tal. Es todo el entorno de Valdepeñas, incluso de Alcázar, de Estuve en Villa Recurria de los Ojos, escribí varios poemas que están ahí. Bueno, es toda mi vida en La Mancha, pero una vida agreste, ¿no? Y ahora, por ejemplo, va a aparecer en este libro de teatro una obra que se llama El manantial seco que está escrita en el mismo baño de Venus, que no sé si vosotros habréis oído hablar del baño de Venus en Despeñaperros, que estaba debajo de los órganos. Claro, pues se desarrolla y eso también, una obra agreste de ese mismo tiempo, porque yo ahí he escrito mucho, porque yo me he sentido muy feliz en Valdepeñas y he escrito mucho un hombre cuando está, una mujer cuando está contento consigo mismo, produce mucha literatura y bueno, el caso es que otra cosa es los tres libros sin amor que creo que también me has preguntado por él. Sí, sí. En los tres libros sin amor yo venía tomando muchas notas porque hay que tener en cuenta que en mi etapa de director de la Casa de Cultura yo tenía muy cerca las colecciones de periódicos de Vasco, ¿no? El señor Vasco, de Eusebio Vasco y porque las había donado su hija y yo como las tenía cerca, los poquitos huevos que tenía, yo iba mirando noticias, iba tomando notas y en realidad esa novela yo la tenía pensada y más o menos sobrehilada de muchos años atrás, pero yo la acabé de dar forma con esos periódicos y bueno y los personajes que son de dominio público que todos conocemos. Eso sí, yo he cambiado nombres y apellidos y he transformado unas cosas y otras porque una novela tiene que decir la verdad pero no tiene que lastimar el honor de una familia. ¿Y te dura mucho el proceso de documentación? Sí, años, años. Pero fíjate, está escrita de pie un cuaderno y una estilográfica en el Conservatorio Teresa Verganza de Madrid esperando que mis hijos salieran de clase. Porque tenía tanta documentación y tan elaborada que la escribí de pie durante también quizá años esos días que los chicos tenían primero Ramiro, luego Elvira, que tenían dos horas seguidas de clase, tres horas seguidas. En lugar de meombar yo me armaba de valor contra el mostrador que estaba cerrado de la Secretaría porque eso lo abrían por la mañana y en ese mostrador escribí esa novela. Bueno, Raúl, estamos terminando. Yo tengo dos preguntas muy breves. No, 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 perdona, es un placer de verdad y además podríamos estar aquí horas y horas. Hablando de Vandepeñas. Pero yo creo que es mejor hacer un segundo programa dentro de cuando queráis porque si no al oyente se le puede hacer pesado. lo hablé con él que íbamos a hacer. Hay una cosa que has dicho... Cuando vosotros queráis, yo no tengo problema. Digo que, Raúl, hay una cosa que me has dicho que me he quedado con ella porque es que me ha llamado mucho la atención. Lo de que escribes a bolígrafo como toda la vida. Si tú te pones... Estilográfica. 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 Siempre. Si tú... Vale, te pregunto. Si tú coges un teclado, un ordenador y te pones a escribir, ¿no te salen las palabras? ¿Serías incapaz? Bueno, a ver, soy capaz de corregir. Es decir, yo ahora mismo tengo un texto delante de mí que lo he escrito esta mañana a levantarme y ya lo he pasado a limpio mientras os esperaba la llamada y bueno, pues francamente sí que lo corrijo según tecleo pero el texto original de la idea está hecha. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Es que cada autor tiene sus trucos. Sí, tiene sus trucos. Claro. Igual que ¿cómo averigüe yo que lo que he hecho merece la pena? Bueno, pues tengo una serie de consecuencias en mi cuerpo que yo sé que ha hecho. Y Raúl, ya para terminar, ¿con qué estás ahora mismo? ¿Ahora mismo? Pues estoy haciendo... Aparte de hablar con nosotros, claro. Sí, hombre, claro. Pues estoy escribiendo y estoy publicando cada día una piedrecita en Facebook publicándola. es una cosa bastante curiosa. Estoy haciendo no tanto... En realidad es como empecé. He vuelto al lugar de origen escribiendo prosa poética. Breve, concisa, de gran mensaje y sobre todo prosa poética que recuerda lo que nadie se quiere acordar o lo que nadie ve, ¿no? El transmundo, el más allá del allá y del de aquí, ¿no? Eso que siempre nos planteamos, yo quiero salvarme para ir al cielo. No, cariño. Ir al cielo si te toca y si te ha cortado bien y tú no lo vas a juzgar. Entonces, yo estoy en el mundo. Claro, estoy en el mundo de las realidades paralelas y no me asusta porque a mí todo eso nunca me ha asustado y francamente pues insisto mis penas, mis dolores, mis alegrías y sobre todo ni un día sin un verso acordado es que lo decía Mariana José de Larra que se suicidó y yo no me he suicidado. No, no falta que hace. No, yo no me suicidaré. Yo me iré cuando me te crees. Punto en blanco. Raúl Carbonell, el gran poeta, narrador y dramaturgo valenciano. Así hemos iniciado este podcast y concluimos como Raúl Carbonell, el escritor valenciano Valdepeñero. Que en palabras suyas yo no es que me sienta Valdepeñero, es que quiero ser Valdepeñero, soy Valdepeñero. Hace que sintamos a un Valdepeñas mejor y que queramos estar más pisando este suelo al ver como otros aman a nuestro Valle de Peñas. Gran parte de la obra de Raúl está escrita sobre Valdepeñas como si conviniera que debe pagar algo por su paso por ella y al no pagar ese arancel debe demostrarse que está en paz con Valdepeñas y los valdepeñeros. No sabría decir que es buen poeta, mejor novelista o al contrario. Lo que siento es que has dado tanto a este nuestro pueblo que los distintos reconocimientos y el gran premio de las letras Juan Alcaide es suficiente para pagarte a ti ese arancel y para muestra estos versos de interior esencial. Hay ciudad de amores siempre fracasados, dulce Valdepeñas de mi mano y de mi alma. Cuando se abre la puerta y aspiro el aire, aire de la viña y del aceite, no hay motivo para ser un triste de paseo porque mi corazón está lleno y resplandece. Bueno, Raúl Carbonell, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto en Blanco. Gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición. Un abrazo fuerte. Raúl, muchas gracias y un besazo y que... Muy grande para vosotros. Que Dios esté contigo, ¿eh? Seguro, seguro. No se va. No se va, no me deja, ¿no? Son muy felices por eso, son muy felices por eso. Muy bien. Un abrazo fuerte. Hablamos pronto. Gracias. Gracias. Y gracias también a todos ustedes por estar con nosotros, por escucharnos, por seguirnos semana tras semana en el programa de la educación, en Punto en Blanco y en otro lado también en el programa del campo. Gracias de verdad. Juani, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Volvemos pronto, ¿no? Muy pronto. Y lo de creer, digo siempre, sean felices. Adiós.